Participar todas las escuelas de San Benito, pero también de alrededor. Y que bueno, nos pone muy contentos porque la verdad que cuando lo vemos acá y vemos la cantidad de proyectos que hay y todo, nos damos cuenta de que a los chicos les importa mucho esto, ¿no? Y que es algo más de lo que les interesa. Así que bueno, nos pone re contentos. Esta es la segunda vez que lo hacemos, pero la verdad que va creciendo. Este año ya es como que vemos muchísimo más interés de los chicos. También los profes se engancharon mucho más. A veces la primera vez creo que uno quiere como probar a ver de qué se trata. Y si lo seguimos repitiendo, cada vez va a ser mejor porque se van a ir animando más y van a conocer de lo que se trata. No le van a tener tanto temor a... Porque a veces los chicos cuando le dicen de hacer un proyecto o presentar un proyecto de ciencia, lo primero que hacen es no saber cómo desenvolverse. Pero bueno, gracias a los profes que los acompañan, toman el desafío. Y las cosas que hay, la verdad que son muy lindas. Esperamos que, bueno, continuar con esto, que los chicos se involucren. La verdad que todo lo que es ciencia, conocimiento, es algo muy importante en la vida y para todo, y genera oportunidades. Entonces, a nosotros lo vamos a acompañar. Daniel Bolfray, a cargo de la Secretaría de Gobierno. El municipio trabaja mucho desde el área de educación también, con muchos talleres que tienen que ver con esa impronta del conocimiento. Hoy también están generando un intercambio, ¿no? Exactamente, sí, acompañamos las escuelas. En este caso, para la Feria de Ciencias se habló con los directivos y también con los docentes de cada curso para darle un marco de lo que se quería hacer y acompañarlos para que los chicos puedan realizar cada uno su trabajo desde el lugar del municipio acompañándolo, ¿no? Muchos están también, muchos expositores. Y alrededor más de 13 proyectos entre primaria y secundaria. Así que todas las escuelas están involucradas. La gran participación, vos hablás con los chicos, tienen mucho entusiasmo en cómo expresan, cómo defienden su trabajo. Así que la verdad que muy contentos por haber realizado nuevamente este año de la Feria. Podemos decir que el conocimiento genera intercambio, ¿no? Y ganas de poder conocer lo que hace el otro, ¿no? Sí, la verdad que está bárbaro y está muy bueno ver tanta creatividad. La verdad que los chicos acá muestran un entusiasmo bárbaro y se ven soluciones ingeniosas. Realmente nosotros a diario tratamos de buscar soluciones ingeniosas. Así que esto es muy estimulante verlo a los chicos. Por último, Intendente, la temática por lo que vemos en el recorrido es muy amplia también. Sí, la verdad que es diverso. Hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, también no me quiero olvidar de agradecer a las universidades, tanto a UADER como UNER y UTN, que todos están participando acá en el día de hoy. También, bueno, nos estamos preparando también para la semana que viene en la Feria de Carreras, en donde también las universidades van a tener este primer acercamiento y luego venir la semana próxima con esa oferta académica que van a tener. Así que, bueno, queremos vincular mucho, como ya lo venimos haciendo, ¿no? Pero cada vez más a la ciudad de San Benito con todo lo que sea relativo a la educación y sobre todo a las universidades para que los chicos vean, conozcan las alternativas que hay, las posibilidades. Y bueno, ojalá se enganchen en alguna de esas que siempre les genera herramientas para el futuro, ¿no? Así que, bueno, es un poco nuestro desafío con el mar de actividades que tenemos, teniendo tantas actividades desde lo deportivo, cultural, educativo. Para nosotros es muy importante que los chicos ocupen cada vez más su tiempo en esto. Cuéntenos por qué han estado trabajando para esta Feria de Ciencia y vemos material reciclado también. Bueno, sí, acá hicimos una cucha para nuestros perros, pero acá una de nuestros estudiantes va a contar un poquito mejor cómo fue el proceso. Bueno, de la escuela Evita decidieron participar con este proyecto, ¿no? Sí. Estuvimos juntando botellas, después las estuvimos cortando, las enjuagamos, las juntamos, les pusimos cinta y las empezamos a unir. Les pusimos alambre para reforzarla y un poco de silicona. La iniciativa es porque tenemos en la escuela algunos callejeritos que durante el día están ahí en la escuela, se pueden alimentar. Y, bueno, pensamos en que ellos tengan un refugio con estos días tan de frío que hicieron y los días de lluvia que tenemos que ellos no tienen donde refugiarse. Entonces pensamos con los chicos hacerles una casita para que ellos puedan protegerse. Visitando esta Feria de Ciencia. Muy bonito, sí, y la invitación fue de acá de San Benito, por eso trajimos todos los chiquitos desde el nivel inicial hasta primaria, sexto grado, para que vean la Feria de Ciencias. Qué bueno, a ver, ¿quién me cuenta lo que vio? A ver, contame, ¿qué viste? Yo vi un puente y estábamos haciendo un juego con Matilda, pero no pudimos terminar de hacerlo. Qué bueno, ¿y usted qué vio? ¿Qué le llamó la atención? Vimos en una carretera porque había un barco, cuando lo giraba para atrás tenía que levantar para abajo y se cerraba, pero cuando el barco se iba adelante, se iba para arriba a la carretera. Qué bueno, hay alumnos muy chiquitos, hay alumnos más grandes también. Contanos, ¿qué fue lo que te gustó de esta muestra? De todo lo que vimos y de los robots también, o de las cosas de los perros recicladas y esas cosas. ¿Hermoso día para salir de la escuela y compartir? Sí, está lindo. Había unos chicos que me convencieron con un juego que era de avión y después cómo se hacía la energía y lo que gastaba mucha energía. Qué bueno. Se puede hacer energía con la luz y también por el movimiento. ¿Qué fue lo que te gustó? Fue la bola de vidrio. Ah, la bola de vidrio. ¿Qué pasaba con esa bola de vidrio? ¿Te acordás o no? Sí. A ver, contame. Había rayos. Había rayos, qué bueno. ¿Y usted, señorita, qué fue lo que más le gustó? Me gustó lo de que había un imán y un coso que giraba, que cuando giraba se prendían unas luces. ¿Cómo se hace para que un chico de jardín también entienda un poquito todo esto que sucede aquí en esta Feria de Ciencias? Bueno, buenos días, Caro. Y bueno, se les va mostrando todo, se les va explicando en la medida que ellos pueden comprender. Por ejemplo, estuvimos viendo distintos experimentos con respecto a las capas de la tierra. Ellos conocen los tipos de energía, también se habla. Y son temas que están relacionados a los proyectos que nosotros vamos haciendo en la institución. Yo creo que unas chicas hicieron como un puente y por abajo pasaba un barco. Y para que pueda pasar el barco, levantaban una parte de la calle, pasa el barco y después la bajan a la parte y pasa el auto. Gracias. 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 Gracias.